Integridad, servicio, compromiso y excelencia son los valores que nos definen. Son los valores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC. Son los valores que nos permitirán cumplir nuestro reto, hacer del Perú un país integrado y comunicado. Trabajamos para la población y administramos los recursos del Estado, las necesidades de las personas. El Perú no es Lima, soy un creyente de la descentralización del país. Lograr y convencer a ustedes que lo que queremos hacer desde este ministerio es lo correcto y es el camino que debiéramos seguir. En Costa, Sierra y Selva, ahí donde haya un peruano, hasta ahí queremos llegar. Abriendo caminos, tendiendo puentes, construyendo carreteras, llevando conectividad. Porque no hay obstáculo para que estemos unidos gracias a la infraestructura y a la tecnología. Trabajamos para ti, trabajamos para el país. Este es el Ministerio de Todos los Peruanos. Es el MTC. Gobierno del Perú. El Perú primero.